Minutos de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales y nos queda una conversación por delante. Una conversación que la vamos a presentar haciendo varias preguntas a la audiencia y también a nosotros mismos, que es cuándo fue la última vez que fuimos a un museo en nuestro país. También saber si los uruguayos visitamos de manera regular o lo podríamos hacer con mayor asiguridad, los museos que tenemos dentro de nuestro país. O también conocer si estos espacios de recuerdo, arte y también historia le hace falta un atractivo distinto, una lógica diferente para atraer a un público local con mayor intensidad. Bueno, con la producción nos hicimos todas estas preguntas hace unos días y resolvimos invitar a Patricia Lanes. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de la República y está radicada en Estados Unidos. Y bueno, de alguna manera nos va a ayudar a contestar todas estas interrogantes. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bienvenida. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, como uruguaya que sos, decíamos que estás radicada en los Estados Unidos y muy vinculada a lo que es la cultura de los museos en otros países, ¿cómo valorás la conducta que tenemos nosotros mismos, la cultura que tenemos nosotros mismos en diálogo con los museos de nuestro país? La cultura uruguaya, la de los museos en Uruguay. Hace más de 30 años que trabajas en el museo. Te iba a decir, sí, hace más de 30 que trabajo en museos, pero vengo al Uruguay siempre a visitar a mi mamá, a mi hermana, a mi familia, amigos, y no vengo a trabajar. Así que esto es un paradigma distinto. Pero lo que veo es que en el Uruguay hay una intención de reajustarse a lo que está pasando en el mundo y entender lo que está pasando en el mundo. Y por eso agradezco mucho a Arte y Educación, Mariana Valdés y María José Ambrois, que me han invitado a ser parte de esta convocatoria, que venimos a hacer capacitación para, va a haber 40 personas de museos de todo el país, entrenándonos y empezando a mirar cómo se puede hacer para cambiar, para que el museo sea representante y te invite a ir, no importa la edad, el género, la clase social, la educación que tenés, que tú encuentres algo para ti ahí. Entonces, ¿cómo hacemos esa transformación para que realmente no sea algo distinto? Entonces es, ¿cómo hacemos? Lo que yo veo, trabajo como consultora en todo el país, en Estados Unidos, y también un poco en Europa. Y la idea es, cuando vas y ves lo que está pasando, hay una vibra, hay una acción y es una sensación de que está todo tan vivo. ¿Cómo hacemos para traer eso al museo? Sigue siendo un momento de uno va a ir a contemplar, a mirar y a disfrutar, pero también a entablar diálogos, a tener discusiones que capaz que nadie quiere tener, pero si las tenés enfrente a una obra de arte, es el arte el que te provoca, no estoy diciendo esto yo, sino que el artista dice, y entonces eso se convierte en la excusa para hablar de cosas que capaz que, qué sé yo, de racismo, ponele que ahora en Estados Unidos está, que no se sabe ni cómo, es muy difícil, es como un tema que no, cómo lo manejás, entonces cómo lo estamos manejando en los museos. Entonces, ¿cómo usás la obra de arte? Yo trabajo más que nada con museos de arte o con centros culturales. Completemos la información, tú estás aquí, con la excusa de una capacitación en mediación museística y museología crítica, así se llama, que vas a estar dando a partir de mañana durante tres días en el Museo Nacional de Artes Visuales, es una capacitación para gestores culturales, me imagino que con interés o vinculados al mundo museístico en Uruguay, pero vos venís a compartir un poco la reflexión que se ha ido acumulando en torno a lo que deberían ser o hacia dónde van los museos, en oposición a la imagen, por lo pronto, que nosotros podemos tener, que es un espacio de acumulación de antigüedades u obras de arte, y vos lo que decís es, bueno, no, los museos se están renovando en el mundo, van hacia otro lado donde tienen que entablar otro tipo de diálogos con otros tipos de públicos también. ¿Qué otras puntas nos podés tirar a propósito de cómo se va acumulando esa realidad? Es una ampliación, es como una extensión de funciones, pero también de públicos, de obras, de arte, es una extensión en todo, y es como romper barreras, es romper todo tipo de barreras a donde ya el museo no es lo que tú dijiste al principio, al principio era un santuario, cuando se crearon era un santuario donde se coleccionaba cosas que muchas veces habían sido hasta rapiñadas a través de imperios, ¿viste? Entonces, ¿cómo hacemos ahora en Estados Unidos y en Europa es la reclamación de todos los objetos? ¿A quién le pertenecen? ¿Al museo? ¿A la comunidad de origen? Entonces, ¿cómo hacemos para traer todos esos temas que son tan candentes a un espacio y que se refleje en el espacio? Pero, ¿los museos uruguayos no se han quedado en el tiempo con una concepción un poco decimonónica? O sea, me ha pasado en museos, por ejemplo, no por hablar del mundo desarrollado, por ejemplo, en el Perú, o hace poco un museo en Salta, en Argentina, con una propuesta que me dejó casi shockeado por lo moderna, por lo interactiva, por lo tecnológica, y quizás es mi ignorancia, pero no conozco en Uruguay un museo con esas características, y me da la impresión que la mayoría, por lo menos grande, se ha quedado en lo que decía Nico, ¿no? O una sala donde se exhiben cosas y que la gente entre y las vea, y bueno. Bueno, hay que darle un sacandanga, porque si no... No nos hemos quedado en eso. Bueno, le falta... No nos falta el sacandanga. Me da la impresión, es como que hay que buscar medios de hacerlo. Lo que me encuentro muchas veces en Uruguay es que me dicen, bueno, no hay plata. De las platas tiene que ser una escuja, digamos, entiendo eso, pero hay mil formas de poder cambiar, por ejemplo, con la mediación, con eso que tú decís, viste, que la tecnología, la tecnología puede ser cara, la tecnología es una herramienta, pero hay gente en los museos, viste, que puede hacer mediación, que cuando tú entras desde la persona que está en la entrada hasta todos los comunicadores, digamos, tengan una preparación a donde están, te integran a ti como parte de ese diálogo y te lo hacen como una cosa divertida, entretenida y ya se mueve. Entonces el paradigma es que está cambiando de objeto a experiencia, viste, qué tipo de experiencia podemos probar. Yo creo que eso... Y me gusta decir que es una experiencia estética, pero no estética, no en el sentido de lo lindo, viste, que vas a ver lo lindo, vas a ver algo que te mueve, que es sublime, que hay conexiones hechas por los curadores y que te hacen pensar y forzarte a ir más allá de lo que tú estás viendo. O sea que incluso si no tenemos para invertir en tecnología, lo podemos hacer con recursos humanos. En otros países los museos parecen ser una trama viva que está notoriamente integrada a la comunidad en términos generales. ¿Cuál te parece que es el museo en Uruguay que está más cerca de aplicar esa lógica? Me cuesta decirte porque no los conozco tanto, así que no hablaría sin saber porque no los conozco tanto. No he recorrido todos los museos del Uruguay, viste, como para decirte este. ¿Hay alguno que te haya llamado igualmente la atención por estar más renovado en esta lógica? El museo Gurvich, por ejemplo, he visto que... Es el que más destaca. Es el que me da la sensación, pero es un problema de sensación, viste, no hay trabajado intensamente adentro, viste, pero es uno de los museos que sé que tiene más conexión con el público, me parece, y que se están capacitando también, están haciendo una intención, porque tiene que haber intención, viste, tenés que buscar, ok, cómo hago para capacitarme, cómo hago para cambiar las formas de curaduría, viste, que sean sistemas de co-curaduría donde... Que yo sé que hay acá, pero co-curaduría no solamente con que traes un curador, un guest curator, como se dice, un invitado, sino que también traes gente de la comunidad. Viste, es el trabajo que estamos haciendo ahora con el Museo Nacional de Artes Visuales, una de las cosas que vamos a hacer es Códigos QR, donde hay voces que cuentan desde su perspectiva lo que la pintura representa. Por ejemplo, una persona de la comunidad afro, en una obra que es de Blanes Viale, que puede tener, viste, unas lecturas, múltiples lecturas, toda obra de arte tiene múltiples lecturas, pero es no tenerla solamente con uno, una sola. Y me cuesta contestarte la tuya, tengo que venir más tiempo a dedicarme a recorrer museos en Uruguay. Vos hablabas de que parte del cambio es poner el foco en la experiencia, tampoco es la experiencia por sí misma, ¿no? En parte de tu trabajo, repasando tu currículum, vos trabajas como una herramienta en educación vinculada a los museos, con poblaciones, por ejemplo, migrantes, digamos, hay todo un desarrollo allí, incluso también hablas de la posibilidad de conseguir alfabetización, incorporación de lenguaje. Contanos un poco de esas líneas de trabajo que has desarrollado. Cuando yo empecé a trabajar en museos hace muchísimos años en Nueva York, y cada vez que llegaba a un grupo con acento, me decían, llévalos tú. Yo estaba en la parte de educación, y yo, no, lo llevo, ¿por qué no? Y después, cuando oía a la persona que los traía a ese grupo, me decía, ay, no puedo creer que fulano dijo tal cosa. Y yo, ¿por qué no va a decir tal cosa a fulano? Y era que veían como que el idioma era una barrera. Entonces, empecé a buscar qué conexión había entre alfabetización visual, que es como aprendés a decodificar y a encontrar sentido en una obra, con la parte de cómo aprendés a leer idiomas. Y hay una conexión, ¿viste? Es el texto y la imagen es lo mismo, se conviene uno u otro, pero el texto, si a mí me presentás algo en símbolos japoneses, no te lo puedo leer, porque ni siquiera entiendo el código. Pero una imagen te permite accederla de una forma, ¿viste? Que tenemos, especialmente en el siglo XXI, imágenes por todos lados. Entonces, la cuestión es cómo les das formas para decodificar. Y así fue como empecé a trabajar con poblaciones inmigrantes, que era cómo usar museos, porque siempre se piensa, ah, educación en la escuela. No, no, educación está en todos lados, estamos aprendiendo acá, ¿viste? Entonces, ¿cómo haces para que un museo se convierta en un centro? Es cambiar la función del museo, es lo que decías tú, ya no es el objeto, ya no es... El objeto existe, por supuesto, y es lo que va a ser el detenador. Pero es muy importante que el museo sea como un centro de encuentro, un lugar a donde capaz que nunca se te ocurrió ir, y una vez estoy entrevistando a una persona que había participado en el programa, y yo digo, bueno, Darling, no te olvides del español, era una comunidad latina. Dicen, no, 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 pero yo necesito el inglés para poder trabajar, y qué mejor que acá, porque si tú lo pensás, un museo, no tenés examen, estás sentado, estás parado, caminás, mirás, es muy distinto que unas cosas formales a donde tú vas, tenés que pensar que tenés que pasar el examen, entonces te da una cierta sensación de confort también, y entonces la cuestión de nosotros, de la gente que trabajamos en museos, es encontrar qué obras y qué es lo que va a resonar, se dice así, ¿no?, a resonar con la persona, con el espectador. Entonces tenés que conocer, aunque no puedas conocer a cada individuo, entender un poco el colectivo, ¿viste?, qué es lo que les interesa, cuáles son las ansiedades que tienen, ¿viste?, qué es lo que quieren satisfacer en el museo, cuando van. Hay algunas cosas que, sucede siempre que los uruguayos viajamos a distintas partes del mundo, vamos a los museos, tenemos un montón de museos en nuestro país, raramente vamos. Ha sucedido, por ejemplo, en algunos lugares donde se hacen presentaciones, por ejemplo, en el Museo Zorrilla, presentaciones de libros, o un pequeño recital íntimo, hay algunas cosas que se pueden hacer como esas para que la gente vaya al museo, y capaz que no va por el museo en sí, pero después se encuentra ahí adentro disfrutando de toda esa obra. ¿Es un mecanismo que puede servir para acercar a la gente, hacer actividades extra? Pero por supuesto, por supuesto, es lo mejor que te puede pasar, porque entonces el museo se convierte como un centro cívico, es un centro donde vas por, ¿viste?, me interesa esto, voy por esto, me interesa aquello, voy por aquello, pero siempre es la excusa, ¿viste?, para después, ok, ok, ahí venís y miremos un poco de arte, o hablemos de algo más, y es como, ¿viste?, hay múltiples entradas a un museo, no puede ser solamente voy a ver la exposición de fulano porque es lo que me interesa, ¿viste?, es como, y eso que está haciendo Zorrilla, que me decís, es perfecto, porque es, y después hay programas, ahora en Estados Unidos, el tema de la vejez es muy latente, entonces hay programas, trabajo con una mujer que hace programas para gente que tiene Alzheimer's, entonces invitan a los cuidadores, digamos, o los que te, no sé, los caretakers, y a las personas con Alzheimer's a mirar arte y hablar, y entonces son centros donde la gente necesita hablar muchas veces, ¿viste?, es como, entonces es, pero siempre usando, y si pensás, ¿por qué arte?, porque arte es poderoso, toca todos los temas, ¿viste?, de la humanidad, entonces de alguna forma algo te va a llegar, si tenés un mediador que te puede hacer, si no es, ah, ¿viste?, cuántas veces he oído, amigos míos que iban a New York me decían, no, eso es para fulana, yo, que era el hombre, yo no hago arte, y era, ¿por qué no?, ¿viste?, no. Así que, vayamos más entonces a los museos, a redescubrirlos, Patricia Alan es licenciada en Historia y también especialista en Museos y Educación, muchas gracias por este paso. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y visiten museos. Gracias. Leo, ¿una recomendación antes del cierre? Sí, porque envía con Ford, lo veo, lo elijo y lo llevo, así de simple, mirá este microondas Samsung, 23 litros de capacidad por solo 239 dólares, lo veo, lo elijo y lo llevo, solo envía con Ford, ZAMAL 2507-3883. Nosotros nos vamos, quedan con los compañeros del segundo tramo Desayunos Informales, viene Fátima Flores hoy al programa, nosotros nos reencontramos mañana, ¿está bien? Sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao.